Doña Santiago, enhorabuena. Es una fiesta anual en la que se reparten premios de las actividades que realizan los mayores en diferentes juegos y en diferentes talleres que se han realizado a lo largo del año pasado. Es un principio de curso pero que viene a premiar a los más destacados de las distintas actividades. Simplemente he venido a hacerles una breve visita, que voy por ahí rodando como la falsa manera. A pasar un rato con ustedes, a participar en la entrega de estos premios y desearles lo mejor y que los de algunos a menudo. Qué un placer estar con ustedes y ya salvo desde los 7 pasos para cualquier cosa que les necesiten. En los 5 centros municipales se ofrecen muchísimos talleres. Hay actividades de todo tipo, desde manuales, creativas, artísticas, periodísticas, talleres de radio. Y luego hay algo muy interesante que vamos a potenciar y vamos a ampliar la oferta, que son talleres para personas que ya han entrado en cierto grado de dependencia, como son los talleres de memoria, talleres de autocuidado, talleres de cuidando al cuidador. ¡Gracias!